Juega un poco más atrás Colombia que nuevamente comienza a armarse a través de Jerry Mina jugando para Davilson Sánchez, más a la izquierda ahora para William Tecillo. Ahí está el número 6, el zurdo que juega por el mismo sector para que la vaya tomando Luis Díaz. Ahí va Luis Díaz jugando al medio ahora, intentando con Mateus Uribe. Ahí va el número 15 en corto nuevamente para Tecillo que hace la diagonal. Ahora cambia hacia el sector derecho, viene para Wilmar Barrio. Filtrado ahora para que le reciba Dubán Zapata. Abriendo para Juan Guillermo Cuadrado, ahí va el hombre de la Juve. Intenta poner en el área cuadrado la chilena, golazo. Gol, Luis Díaz, golazo de Colombia. Vino el centro de Juan Guillermo Cuadrado. Medido, preciso, apareció Luis Díaz por el segundo palo. Una tijera en el área prácticamente chilena y lo mató a Weberton. Que nada pudo hacer. Sorprende Colombia a los 10 minutos del primer tiempo. Aparece Luis Díaz, Colombia 1, Brasil 0 en el Estadio Olímpico, Nilton Santos. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y en la primera posición prolongada de Colombia. En la primera vez que la tuvo de verdad, que pudo tenerla de manera consciente, de manera tranquila. Se la dieron al que sabe, a Cuadrado. Y ahí se cerró Colombia. Se abroqueló todo adentro del área. Metió a los delanteros, metió a uno de los volantes y metió también al volante extremo del otro lado. Luis Díaz, adentro del área, llegó por atrás. Nadie lo siguió. El lateral estaba muy cerrado, siguiendo a uno de los delanteros. Y ahí le quedó perfecta para ser una chilena. La chilena más colombiana de la historia. Y a poner el 1 a 0, Colombia sorprende en el Nilton Santos con un gol para la historia. Ahí está con la pelota por el sector derecho Danilo. Ahí va el número 2 con la pelota. Intenta jugar hacia el medio, vuelve más hacia atrás para Marquinhos. Marquinhos en corto para Tiago Silva. Avanza la selección brasilera. Está perdiendo 1 a 0 ante Colombia en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. La pelota la va tomando Renan Lodi. Intenta jugar para Casemiro. Viene para Marquinhos más atrás. Se muestra Everton, se muestra también Gabigol. No hay juego para ellos. Sigue jugando Brasil en su campo. Viene para Paquetá. En corto para Neymar. Ahí está el número 10. La quiso poner en el área. La pelota que rebota en Pitana. Deja seguir el árbitro porque la tiene Brasil. Viene el centro Firmino. Gol. Gol. De Brasil. Roberto Firmino. Apareció por el eje central. Un buen centro. A la cabeza del número 20 que cabeceó con el parietal derecho. La pelota que pica y se le termina metiendo a Espina. Le había pegado la pelota a Pitana. Dejó seguir. Se le va todo Colombia arriba. Pero el centro medido de Lodi. La cabeza de Firmino. Y Brasil empata el juego. Brasil 1, Colombia 1. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. La gran cuestión que me queda es cómo Pitana puede saber que tiene que darle desventaja. Cómo puede saber que el pase que va a dar el jugador brasilero va a terminar en un pie brasilero. Cuando la pelota pega en el árbitro, generalmente la suelta termina siendo neutral. Me cuestiono eso. Después en la jugada la abre bien a la izquierda. Un centro muy medido a la cabeza de Roberto Firmino. Que termina conectando, anticipándose muy bien a Jerry Mina. Era difícil ganar de cabeza en el área colombiana. Lo termina haciendo más por velocidad y anticipación que por altura. Ospina no conecta bien ese cabezazo. Termina metiéndose lentamente adentro. El partido está por ahora 1 a 1. Veremos qué termina decidiendo Néstor Pitana. Va a ver el VAR seguramente. Está consultándolo con la videoasistencia. En el cierre el elenco brasilero. Ahí está el número 10 colocando la pelota. Se sube las medias. Autoriza Pitana. Vendrá el centro de Neymar. Viene el centro. Gol. Gol. Casemiro. Gol. De Brasil. Apareció Casemiro. Un centro bárbaro de Neymar. Ganó en el primer palo el número 5. Y adentro del área chica. La mandó a guardar. Lo gana Brasil en el cierre. En un partido de locos. Brasil 2. Colombia 1. Apareció Casemiro. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Gran centro de Neymar al primer palo. Todo el mundo se fue para ahí. Casemiro apareció por detrás de todos. Perdió la marca Borja. Perdió la marca. Cuadrado y Casemiro solo la tuvo que empujar. Nadie la vio venir. Casemiro sí. El 2 a 1 de Brasil. El 2 a 1. De la canarinha que lo empató. Con un gol polémico que lo gana. Con un gol sobre la hora. Es imposible. Y ni jugando mal. Pierde Brasil 2. Colombia 1.